¿Qué pasaría si pudieras vivir siempre todo como si fuera la primera vez? ¿Alguna vez pensaste cómo sería? Vivir cada día como si fuese el primero, como en un constante ahora. Imagínate si pudieras sentirte como nunca antes lo habías hecho, como cumpliendo un nuevo sueño todos los días. Como vivir cada minuto con esa incontenible emoción de encarar algo que nunca antes te habías animado. Todo sería mágico, ¿no? Vivir con la sensación de esa noche de poco sueño previo a tu primer viaje. O con la adrenalina de una aventura nueva todos los días. Recibiendo todas las mañanas el calor de ese primer rayo de sol en plena montaña. O como esa primer sonrisa cálida de alguien desconocido cuando recién llegabas a un lugar. O como la primera vez que sentiste ese inolvidable olor a bosque. Como viajar y conocer nuevos lugares todo el tiempo, sintiendo experiencias distintas constantemente, conociendo tesoros escondidos que ni siquiera sabías que existían. Y cuando creías que ya habías sentido y conocido todo, descubriendo nuevas maravillas ocultas. Comienza una gran aventura, el enorme sueño de recorrer y descubrir alguna de las maravillas ocultas de Argentina. Buscando tesoros desconocidos y algunos de los secretos mejores guardados. Viviendo experiencias nuevas y emocionantes durante todo este mágico recorrido. Conociendo el ritmo y la tradición de cada destino y punto cardinal que visitaremos. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Viajamos a Cusicusi, provincia de Jujuy. Camino a conocer una de las maravillas ocultas de Argentina. Atravesando la quebrada Amahuaca, adentrándonos en la mágica puna. Y recorriendo uno de los tantos puntos estratégicos de la Ruta 40. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Yo sé que los turistas vienen y les gusta. Viene mucha gente, todo el mundo a conocer aquí. Yo me siento contenta porque también conozco muchas culturas también de los que ellos vienen y nos transmiten. Conozco cada vez más gente. Yo veo que a medida que va pasando el tiempo, cada año que viene la lluvia, te cambia de posición a los lugares, al cerro. Por ejemplo, hoy está en este lugar y en la otra lluvia le entierra ese lugar y le cava a los otros lugares. Con respecto al Valle de la Luna, es una parte volcánica, es parte geológica de las tierras. Las partes partículas donde fueron las tierras más finas asentaron en ese lugar por el volcán de Granada. Usted como ve, en el cerro Granada está el volcán Granada y entonces es la parte de la trituración de la salicia volcánica. Esa es la parte geológica. ¡Suscríbete al canal! Dejamos Cusi Cusi en Jujuy, en el extremo norte de Argentina, para recorrer unas 9 horas de camioneta para llegar a Tolar Grande, en plena puna de Salta. Puerta de entrada para conocer el cono de Arita, una inexplicable pirámide perfecta en medio del Salar Arizaro, donde todo es mágico. Atravesando paisajes increíbles, con todo tipo de colores y formas, donde las montañas parecen mostrar sus entrañas, cruzamos el desierto del diablo en pleno atardecer. Antes del amanecer, partimos camino al cono de Arita, con menos 5 grados de temperatura, pero con toda la emoción de encarar una de las experiencias más impresionantes de nuestras vidas. Cono de Arita es un circuito que se encuentra al sur de Tolar, a 85 kilómetros de acá. Es uno de los circuitos más visitados por todos los turistas, ya que es una pirámide muy solitaria en todo lo que es el Salar de Arizaro. El cono de Arita es impresionante, el cono de Arita es un paisaje muy hermoso. La oscuridad de la noche hizo que todo el mundo se ha convertido en un paisaje muy hermoso. Si tan solo pudiéramos ver una silueta en el horizonte, con los primeros rayos de sol, esos que te calientan el alma, pudimos descubrir de a poco lo imponente y magnífico de esta pirámide casi perfecta. Dejamos Tolar Grande en Salta. Para cruzar Antofagasta de la sierra en Catamarca, aquí nos cruzamos en el medio del camino con Roberto, que está barriando su hacienda. Yo siembro papa, haba, maíz, ajo, todo un poco de verdura, también lechuga, repugio, capaño, todo da. Llegamos a almorzar a Antofagasta, una vega en medio de un salar repleto de cerros volcánicos y uno de los pueblos auténticos de Argentina. Es único en el mundo. Esto está hecho por el volcán El Blanco, que me lo vio allá en la cima del cerro. Esa es una ceniza volcánica que vino y se petrificó en piedra, viste. Tenemos 18 kilómetros de piedra volcánica esta. Más, lo que tenemos es el cóndex y todo el campo. Más, lo que tenemos es el cóndex y todo el campo. Quizás uno de los paisajes más surrealistas de Argentina y del mundo, donde la piedra Pome forma un océano petrificado, olas que van y que vienen, en medio de los colores únicos e irrepetibles que solo guarda la puna de Catamarca. Volamos a la ciudad de Posadas, camino a la localidad del Soberbio, atravesando la impresionante selva misionera. Nos encontramos en la vera del río Uruguay, en el municipio del Soberbio, en la provincia de Misiones, justo en la confluencia entre la rosa Udabotí y el río Uruguay, a pocos kilómetros de los saltos del Bacona. El parque provincial forma parte, digamos, de la reserva de biosfera Udabotí y los saltos, digamos, son el atractivo principal de toda la zona. Es una fractura en el río Uruguay de más de tres kilómetros de largo que lo hace único en el mundo esta característica, digamos, de caer a lo largo. Este destino guarda otra de las maravillas ocultas de Argentina, los saltos del Moconá en Misiones. Visitarlos es entender la dimensión de la naturaleza de esta región, que involucra una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Es una falla geológica en un lecho del río, que es una cosa muy rara, ¿no? Porque lo raro de esto es que es longitud y no la naturaleza. Su encanto, su belleza, su tranquilidad, lejos del mundo civilizado, ¿no? Acá estamos prácticamente dentro de la selva, no hay nada muy cercano. Cada paseo que hagas en los saltos del Moconá es una experiencia distinta. Lo puedes hacer con unos saltos de dos metros, lo puedes hacer con tres metros. Estos nunca dejan de ser bonitos. Nos adentramos en la selva misionera por caminos de tierra colorada para conocer a la comunidad Guaraní y Gimini, descubriendo que aún conservan la forma de vivir tal como lo hacían sus ancestros, viviendo en armonía con el medio ambiente. Esos nosotros pedimos con canciones, que tenemos ánimo, que pedimos para Dios, que da esfuerzo para nosotros, que vive siempre con ánimo, con ganas, para tener salud a todo, a toda la comunidad. Camino al aeropuerto para viajar al otro extremo de Argentina, de la selva misionera a las montañas del fin del mundo. La verdad que navegar acá en el canal es una aventura, porque el clima es tan cambiante que podés tener un día hermoso como este, o un día como el viernes, que no teníamos visibilidad por la temporada de nivel que había en ese momento, y bien. Y todos los días es una aventura, porque, bueno, tenés una mala fauna acá, que va cambiando todo el tiempo de lugar, así que paisaje es una postal para donde miras. Básicamente es eso, es muy linda Tierra del Fuego. En pocas palabras, fin del mundo, como dice el título y la propaganda que la hace, por lo sacrificado que es vivir acá, por lo hermoso, por la cercanía de la Antártida. Básicamente eso, la belleza que tiene. Bueno, y la verdad que es una sensación increíble, o sea, una magia increíble, porque yo siempre digo que no todos los vuelos son iguales, o sea, cada vez que realizás un vuelo, hay una piedra que no viste, una laguna que no viste, un paisaje que estaba con determinada sombra, determinada color, o sea, no todos los vuelos son iguales, y no todos los paisajes son iguales en el mismo momento. Ushuaia es uno de los destinos más imponentes por su naturaleza. Las condiciones extremas y cambiantes de estas latitudes, todo lo hacen posible, donde cada estación del año es una nueva aventura. es una laguna muy linda que se encuentra situada aquí a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, y que tiene un color muy particular, nada más que, bueno, en esta época del año solamente la vamos a ver todavía con un poco de hielo. La característica de esa laguna es de que, bueno, nos han contado unos geólogos, de que tiene ese color por la sedimentación que arrastra cuando se produce el deshielo. Lo que tiene la gran parte del valle, del valle Carvajal o el valle Tierra Mayor, es que nos da diferentes contrastes con respecto a la época del año, en otoño, verano, primavera e invierno, tiene unos paisajes muy lindos, y ahora lo vamos a encontrar, digamos, a la salida del invierno, o sea, vamos a ver algo de blanco, con algo de lo que ya se empieza a poner verde en la vegetación. Estamos en la Laguna Esmeralda, una de las maravillas en Argentina, y en Ushuaia sobre todo. Yo creo que es un lugar donde la gente comienza a conocer lo que realmente es el lugar. Siento que cuando alguien viene, reconecta con algo en su interior, que creo que todos llevamos dentro. Ushuaia, más allá de las bellezas naturales que tiene, y la ubicación geográfica, conocida como la ciudad del fin del mundo, es un lugar que para mucha gente es mágica. No encuentran las palabras para escribirlo, y esa es la palabra que siempre se da, es magia. Porque no... Hay algo que ocurre en el interior de las personas, y que no tiene una explicación, pero es mágico, se siente bien. Esa es lo que genera. Y para mí eso es Ushuaia. Acá tenemos las centollas, son la vedette merluza negra, que se captura acá, cerca de Antártida, Malvinas, en el puerto de exportación. Muchísimos productos del canal Beagle, que están, por ejemplo, mejillones, cholgas, erizos, piure, almejas, hay caracoles. Hay mucha variedad en el canal, pero si bien el canal es cortito, es pequeño, tiene 130 kilómetros, es una canasta, como nos alcanza para tener a Tierra del Fuego, bien regada de productos, y poder servir eso a nuestros pasajeros, a nuestros turistas. Normalmente lo que nosotros decimos es que metro a metro hay una postal diferente, y eso sucede durante las cuatro estaciones. Como podés salir un día a caminar con un sol radiante, al rato va a haber viento, va a llover, o puede haber nieve, pueden suceder esas cosas. Entonces, eso es cuando te digo, algo está por suceder. Me gusta muchísimo vivir en este lugar, no creo cambiarlo. Si viajo mucho, voy de vacaciones, me gusta viajar, me gusta conocer otros espacios, pero quiero volver a un falla rápidamente. Seguimos viaje con destino patagónico, camino a la ciudad de Esquel, un excelente punto de partida para visitar el campo de tulipanes de la hermosa Villa Galesa de Trebelin. Genera una emoción increíble en las personas. Mucha paz, las flores por sí mismas ya lo hacen, y también creo que un poco la gente siente como un aroma diferente, como mucho volver a flores, digamos. Así que, y bueno, con algo que no pasa de ser percibido, que son las montañas. El entorno que tenemos en este valle del 6 de octubre, es único. Único en la Patagonia. Nosotros solo le ponemos un poco de color. Cuando uno piensa en un campo repleto de tulipanes, automáticamente lo relaciona con los Países Bajos. Pero el acontecimiento que toma lugar cada octubre en Trebelin, Patagonia, Argentina, es algo totalmente único, porque este campo está marcado por las magníficas montañas de la cordillera de los Andes. Creo que levantarte y ver esa montaña tan especial, es mucha energía la que se siente. Realmente. Es esa vida simple, sencilla, en la cual uno aprende a disfrutar la vida con las manifestaciones de la naturaleza más pequeñas. Ves cada estación como algo maravilloso. Estos cambios. Estamos en la cordillera de los Andes, uno de los lugares que mayor cantidad de cambios tiene. Vos en un día podés tener las cuatro estaciones. Bueno, eso es lo que hace tan lindo y tan bello este lugar. Salute. Qué granos. Gracias siempre por la hospitalidad. Gracias a ustedes. Salud. Salud, ¿eh? Trebelin es dueña de una larga y rica historia con tradiciones galesas muy arraigadas, traídas por los colonos que la fundaron y conservadas de generación en generación hasta el día de hoy. Bueno, vamos a tomar un tecito galés. Bueno, mira, vivir en Trebelin es es el paraíso. Es hermoso, es tranquilo. La verdad que nuestros bisabuelos nos dejaron el lugar de privilegio. Esto también es una manera de agradecer en el día a día por este lugar. Y me encanta. Me encanta. Es hermoso. Estamos en el cañón de la Buitrera, muy cerquita de Piedra Parada. Adentro de una mega caldera volcánica en Chugut. A equidistantes de Gualhaina y Paso del Sapo, que estamos a 45 kilómetros de las dos localidades, sobre la ruta provincial número 12. Es un paisaje increíble, o sea, único a nivel mundial. Esa es Piedra Parada. Tiene 277 metros de altura, por 100 de base aproximadamente. La piedra que está a la derecha, que le llamamos la hija a nosotros, tiene 50 metros. O sea, si la comparamos con algo de Argentina, y el obelisco tiene 60. La vida es un cambio permanente y un viaje permanente. Y que tenemos que adaptarnos. Hablábamos también que la vida es gris, que tenés altibajos. Pero es lindo. Hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Si no, sería monótono. Y hay que aventurarse a cosas nuevas. Una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, en plena estepa patagónica. Inmerso en una de las regiones más solitarias y deshabitadas, lo cual hizo que se mantuviera intacto de la mano del hombre. Llegamos hasta el Campín Los Guindos, a solo unos kilómetros de la Piedra Parada, para conocer a Doña Elba y Don Martín, nacidos y criados acá. En este mismo lugar donde siguen estando y donde aún conservan la forma de vivir y de autosustentarse. Y para nosotros es una vida sana, una vida buena, porque estamos en lo de nosotros, todo lo que hay lo hicimos nosotros, con sacrificio, con todo, árbol, todo lo que lo pusimos nosotros del primer día que llegamos. Y bueno, los escaladores después vienen, agarran y se vienen para acá, van a pasar la arena, a tomarse un alba, a comer algo. Siempre se hacen corderos, chivos, lechones, pavos al horno, pisa de todo un poco. Y se va muy contenta la gente, el turista como el escalador, todo lo que... y, y, Y de pasito comer. Continúan de la misma manera que lo hicieron siempre, toda la vida. Es algo realmente emocionante poder conocer otras verdades totalmente distintas de esas charlas y momentos que realmente te dejan pensando y poniendo en duda las tuyas. ¡Gracias! Con la concentración de conos volcánicos del planeta con unos colores nunca antes vistos. Sean muy bienvenidos a La Payunia. La Payunia La Payunia es una región volcánica muy especial para la gente que lo estudie, para el visitante, por la particularidad de los paisajes y demás. Pero también tengamos en cuenta que en el lugar alberga aproximadamente más de 900 volcanes. Eso significa que todos los tipos de volcanes que existen en el mundo se ven concentrados acá. Aproximadamente volcanes que están en 6.000 a 9.000 años de antigüedad. Eso significa que técnicamente hablando hay algunos que todavía están activos. Un volcán para que se explore activo o inactivo tiene el paso de un periodo de aproximadamente 10.000 años. Siempre digo que cada lugar que uno conoce tiene algo particular para conocer. Pero Payunia se destaca dentro del territorio argentino más que nada porque es una región única. ¿Cierto? Hablando técnicamente también podemos decir que no es Niculo ni es Patagonia. Es Patagonia, es Palunia, es una región fitogeográfica única en lo que es el territorio argentino. Y una relevancia también a nivel mundial muy interesante. Es un lugar que cada curva que hagan va a ser un paisaje nuevo. Todo empieza y todo termina. De verdad que es así. Como todas las cosas que te gustan. Pénsalo por un momento. Hasta los amaneceres y los atardeceres empiezan y terminan. Y este gran gran sueño está a punto de cumplirse. Pero vendrán otros nuevos y distintos como los atardeceres de todos los días. Y así seguirá siendo. Eso no se va a modificar. Porque en definitiva el cambio es parte de todo. Por más que vuelvas al mismo lugar una y otra vez. La forma en que lo sentís y lo vivís cambia. Siempre es distinto. Nunca es igual. Es que la naturaleza siempre se encarga de mostrarte una nueva versión de cada experiencia. Quizás vivir todos los días como si fuera el primero. Es tan solo poder estar sensible a notar como todo cambia a tu alrededor. Como vos cambias y percibís cosas distintas. Descubriendo todos los días tus propias maravillas ocultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!